Bueno chicos, un nuevo vídeo de FIFA 16. He jugado un poco, el próximo vídeo será o directo o FIFA 15 de la tablet. Que ya tengo casi 100.000 monedas. Y bueno, estaréis viendo esa delantera y estaréis flipando, pero son los dos de cesión. Neymar, este no sé cómo se llama, a ver... Juntelar, y este no es de cesión. Este, ya sé que se ve mal, a ver, espera. Bueno, bueno, esto se llama... A ver, sí, no sé cómo se llama. ¿Tú? Nada, tío. Bueno. Hostia. ¿Cuánto vale Messi? ¡Dios! Y así que hago un corte y vamos al partido. Bueno, aquí está la plantilla del rival. Mirad. Bueno, no está mal. Tiene 98 de química, aunque yo le daría 100 de química. Tiene ahí... Creo que es de la... Premier, Barclays, de la Barclays. Tipo, vamos, de la Premier League, creo. Si no es de la Premier o de la Black, Barclays hay, seguro. Pero creo que todos, algunos son de la Premier. Y bueno, vamos a darle voz. Vale, empezamos. Ahí se ve bien. Un poquito de zoom. Y dirás... Tío, que te están atacando, pero a mí me importa más el vídeo. Ya está. Vale, se ve bien. Madre mía, Neymar, Neymar. Madre mía, Neymar. Es que va tochedo, Neymar. Es online, ¿eh? Bueno, ya se sabría porque hemos visto la plantilla. Mi tagging todo. ¿Qué dices? ¡Qué porterazo! ¡Porterazo! Eso se me dice un like. Porque si va solo... Y bueno, si ganamos, petarlo a likes. Porque ya somos más de 20. Lo digo en todos los vídeos. Y... Quiero llegar a los 30. Y a ver... Si me hacéis ese favor. De ir sumándonos poco a poco. Aunque no sea llegar a los 30. Pero me cago en todo. Oh no, esto se remonta. No pasa nada. Porque ahora hacemos así. Bueno. Bueno. Venga, va. Vamos a jugar al toque. Vamos a jugar bien. Y... Vamos, sobre todo, a ganar. Este... Parece bueno. Parece hasta bueno, pero no lo es. Mira a Neymar. No, tío, Neymar. ¡Neymar! Ahí está. ¡Hala, tío! Y la falta. No las pitan, ¿no? Le han pegado un codazo a Neymar. Y Neymar lo tengo de 5 partidos. Y el delantero ese creo que de 7. Vamos. Va. Vamos. Perdón. Falta. Tú eres mi gato que está moviendo la cámara. Se está rascando y está encima de la mesa esta. No sé si me han sacado amarilla o algo. No. Neymar. ¡Qué bueno que es Neymar, eh! ¿A que sí? Bueno, vamos a hacer este truco. Quiero que lo hagáis. Si lo hacéis. Si lo hacéis hasta aquí. Y seguramente, si lo hacéis bien, sería una jugada peligrosa. Uy, tío, pero... Uy, tío, pero... Cómo va. Bueno, ese portido es el mejor bronce oro. Creo que era oro. Mira, esta jugada siempre es peligrosa. Vale, no. No sé qué ha hecho pasándose ahora ahí. Vale, vamos. ¿Vives? ¿Tú vives? No, no vives. Vamos, este, este... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero cómo corre este pavo? ¿Pero qué dices? ¡Qué portirazo! Mira tú, voy a bajar al gato que me está tocando la moral. Y ya está, ha bajado. Gato, ha bajado. Y ojito que se viene el segundo parado. Uy, menos mal que está mi portero. Vamos. Bueno, os voy a explicar qué ha pasado con el footdraft. Inicio. Y me pone error de conexión. Y luego me pido en plan... ¿Qué dices? Y digo, por lo menos me dejará seguir. Porque iba ganando. Dos, cero, tres. Y sale y me pone recoger recompensa. Cuando apago la play. Digo, venga tú, me intento crear otra cuenta. Para hacer otro footdraft. Y me dan dos sobres de plata. Uno de cesión. Y el otro de oro. Ostras, qué buena. Tío, es que no me gusta que corra un poco. Mira, pero es que mira qué diferencia le saca. Parece una moto ese. De Ulofeu, creo que sí. De Ulofeu. Es una moto. Es una moto. Ay. Vamos. A ver si puedo hacer algo, tú. No, tío. Ni empato, ni marco, ni gano. Y voy perdiendo. Tú, Neymar. A ver si tiras un... Mi cuerpo a la escuadra, menos mal ha pitado algo. Bueno, tú. Voy a hacer mi jugada maestra. A ver si se me quieren meter. Eh, qué dices. ¿Qué dices? Bueno, he dicho qué dices. Que se... Le da a centrar y le da un pase. Bueno, tú no, no, no. No te pongas a correr porque te lo lesionan. Bueno, ya está, tío. Vale, buena. Vamos ahí, larga. Nada. Tío, no, no me fastidies que me va a marcar de esa forma. Vale, no. ¡Uy! Ay, tío. No, no, no. No me fastidies. No, 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 no. Vamos. Pero no se le ha pases a este tío que no corre nada. Ostras, que no corre, digo. ¡Qué malo que es el jugador este tío! No me hace ni un recorte, ni un regate, ni nada. El único bueno de... Del equipo... Es Neymar. Y el portero. Mira, y Neymar... No. Bueno, 1-0. Pierdo mi primera parte. Bueno, va. Esto se la quito entero. Me cago en todo. No, no. Vale. Vamos a intentar empatar. Ahí va tú. Bueno, va a empezar la segunda parte. Espero que no se esté ahora. Este ahora se ve. Es que mira que potra, tío. El portero está para todo el resto así. Vale, 1-0. No os preocupéis, ni me preocupo. Todos están bien. El... 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 A cambiarle por este. Este por este. Y este por este. Y sí, ya los he hecho los tres cambios a la vez. El otro también los está haciendo. Eh... Vale. Vale. Sacamos... Vamos a jugar por la banda de Neymar. Es más o menos la mejor banda. Mírale a Neymar. Mira cómo se entra. Mira cómo tira el que ahora. Joder, Neymar. Ese es mi Neymar. ¿Ves? Decesión. Vamos. Falta, me lo me da igual porque no va a sacar... Va a sacar a María. A Diego, a Blurre. Bueno, me importa un poco porque sé de la BBVA. Vamos a adelantarnos y saltamos. Salta. Y vamos. Bueno, dejo con los mejores momentos. Mira, se va por la banda. Cómo ve a Neymar. Neymar... Pero Neymar, nada. Este la recupera. La recuperamos. Cómo se la pasan a Neymar. Ney, 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 nada. La tiene Demis. Ahora... Amago. Para Neymar. Neymar... La recuperamos. Volvemos. Y se iba para Neymar. La recuperamos. Ojo. Y si la recupero. Buena jugada. Buena jugada. Buena jugada. Se viene. Por la banda para Neymar. Neymar... No pasa nada. La recuperamos. Y falta. La tiene Neymar. Bueno, mira. Voy a retocederla un poco. La vuelve para Neymar. Neymar... Venga. Bueno, estoy aquí. Sigo. Vamos. Recupero. Bueno. La he perdido por iniciar la cámara. Ahora... Los mejores momentos no los... No los edito. Los hago yo. Pausando el vídeo y volviéndolo a iniciar. Y bueno, estoy seguro que es uno... Y perfecto. Porque mira esta contra. ¿Qué dices? La pelota cambia de equipo. De los peos. Bueno, mira esta contra con Neymar. Estaban buscando su ocasión con calma. Pero terminan perdiendo el cuero. Bueno, no. Pero tranquilos. Mirad. ¿Cómo se va? ¿Cómo se la pasa Neymar? Oye Antonio, eso duele mucho lo que le pasa al chaval, eh. Sí, sí, sí. Se ha quedado tranquilo en el terreno de juego y parece que está en la señas de que venga alguien a rescatarlo. Se me ha lesionado un Neymar. Uy. Bueno, a ver si me sale la jugada que quiero hacer. Os vais por aquí. Hacia el pico del área la centráis, pero más floja. Uy. Mirad. Bueno, ahora cuando acabemos os digo. Y esto es lo que tengo que soportar yo. Bueno, chicos, he perdido 3 a 2. Que si me ن accountable para que te qu� el pico de la lecana de un entidad. Así y este sí. Cuál conseguir el cuerpo de la lache dime?